Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a la primera emisión de Noticias S&N. Gracias por acompañarnos este martes 5 de diciembre, les informa Gabriela Andújar. Y por Jessica Hasbun, Susan Castaño. Inicemos en mediante con las informaciones hablando de la Cancillería que reveló este martes que mediante una nota diplomática protestó de manera enérgica ante el gobierno haitiano contra la incursión de policías armados a territorio dominicano. Así es, nuestra compañera Jessica Soriano se encuentra en directo desde el Congreso Nacional donde legisladores también repudiaron la acción del vecino país y algunos demandaron del gobierno una respuesta más contendente. Buenas tardes, Jessica. Amplianos. Gracias, buenas tardes. Luego de enviar esta nota diplomática, el canciller dominicano Roberto Álvarez dijo esperar que este tipo de acción no se vuelva a repetir. Lo primero es quejarnos, como hemos hecho, como dijo el presidente, con las autoridades haitianas porque eso es absolutamente inaceptable y hemos hecho una protesta en los términos más enérgicos. De su lado, el coordinador residente de las Naciones Unidas, Mauricio Ramírez, hizo un llamado a la prudencia. En el Congreso Nacional, senadores y diputados del oficialismo, quienes también condenaron el accionar de los policías haitianos, aseguraron que la soberanía nacional está garantizada. En ningún momento ha estado en riesgo lo que es la vida de los dominicanos de este lado, lo que es la protección a nuestra nación. Y se ha establecido un control permanente para garantizar, en primer lugar, el control de esa frontera, en segundo lugar, la seguridad ciudadana, especialmente los fronterizos. Sin embargo, para la oposición, lo ocurrido este domingo en un mercado informal en la zona fronteriza de Dajabón, donde agentes policiales del vecino país agredieron a comerciantes, refleja una debilidad de la política de seguridad fronteriza por parte del gobierno. Pero es un llamado a atención a los organismos de seguridad del Estado, que no están haciendo su papel, de que ya grupos armados o cualquier persona particular entiendan que pueden venir y vulnerar nuestro territorio. Se trata de un irrespeto a nuestra soberanía y condenamos de la manera más enérgica que policías haitianos hayan cruzado a territorio dominicano sin aviso previo. La acción de los agentes policiales quedó evidenciado en videos que circulan en las redes sociales y de los cuales diversos medios de comunicación se han hecho eco. Ante estos ataques de la policía haitiana, la zona fronteriza fue reforzada. Esa es la información que tengo por el momento. Yo retorno con ustedes. Jessica, gracias por tu reporte. En tanto, en la frontera, comerciantes haitianos y dominicanos manifiestan su rechazo a las acciones de las autoridades de Haití y su boicot al comercio bilateral. Nuestro compañero César Montesinos nos amplía en directo desde Dajabón. Adelante. Es efectivamente como ustedes acaban de adelantar. Dirigentes del comercio, tanto de República Dominicana, específicamente de la zona fronteriza, como de los pueblos de Guanamende, Folibertet y otros, han continuado elevando su protesta ante la actuación de la incursión de los policías haitianos en un mercado que se realizaba en la Vigía Dajabón. Un policía, un militar haitiano o dominicano, que sepa lo que es frontera, respeta la frontera del otro pueblo, del otro país, para que no haya impase como este que está pasando. Así que le pido a los organismos de seguridad que hagan un levantamiento, una investigación sobre eso. Votar la mercancía, tanto de los dominicanos como de los haitianos, es algo que ni los mismos haitianos lo están ahora mismo viendo bien y perdonándoselo a estos policías, por el hecho de que hay muchas necesidades. Se están pasando de límites, se les está aguantando mucho, que creo que no puede irle muy bien con esa represión que ellos están tomando. Es indebido, ellos no pueden pasar al territorio dominicano, ellos están violando una ley que les puede salir caro eso. No, no, no estuvo bien, ¿me entiendes? Sin embargo, ellos fueron en el mismo territorio, donde está el mundo, el fronterizo, ¿me entiendes? Ellos pasaron el límite, donde ellos estaban. Mientras que como parte de las acciones que han tomado los altos mandos militares ante la situación de tensión que se han vivido en los últimos días en la zona fronteriza, debido a estas acciones, se ha incrementado la vigilancia militar en todo el área para evitar cualquier tipo de eventualidad. Es todo por el momento en cuanto a esta información desde la zona fronteriza de Dajabón. Vuelvo a los estudios con ustedes. César, gracias por su reporte. Y en otra información, un joven predicador evangélico murió a machetazos al tratar de mediar en una riña entre su hermano y otro hombre en el sector El Play del municipio Sánchez, en Samaná. La víctima era Luis Rodríguez, mientras que el agresor fue identificado como Jason Agra Montemartínez. Lo hemos hablado de un hombre que fue detenido por comprar 104 estufas pequeñas, 42 cilindros de gas y tres televisores con cheques sin fondos en Santiago. Se trata de Robert Junior Bonifacio Núñez, de 30 años de edad, quien usó dos cheques sin fondos para realizar dicho pago. Robert Junior Bonifacio Núñez usó vara el pago de los artículos, un cheque de por 63 mil pesos y otro por 260 mil 154 pesos. Las autoridades no detallaron si el monto representa un pago inicial. Además, las autoridades detuvieron a un hermano de Bonifacio Núñez. También en Santiago fue arrestado un hombre que se observa en un video en el momento en que golpeaba a su pareja que tenía un bebé en brazos. El detenido fue identificado como Francisco Abreu Farías. Tras el comienzo del pago de la regalía pascual en la administración pública, la Policía Nacional puso en marcha este martes el operativo preventivo Navidad para proteger y servir 2023 a fin de prevenir robos y otros hechos delictivos. Nuestra compañera Jaycee Capellan nos amplía los detalles en directo desde el Palacio de la Policía Adelante. Gracias a CIES, cerca de 30 mil agentes de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas estarán apostados en las principales arterias comerciales para resguardar a la población por el dinamismo que ya comienza por la época. Es deber y responsabilidad de la Policía Nacional garantizar que la sociedad, dominicanos ausentes y visitantes disfruten de sus festividades de fin de año con la certeza y garantía de que cada rincón del país estará cubierto y protegido por los miembros de la Policía Nacional. Durante el lanzamiento de la iniciativa donde participaron altos mandos militares y policiales el ministro de Interior y Policía resaltó la labor que realizarán los agentes y pidió a estos y a la ciudadanía respetarse mutuamente. En este tiempo también necesitamos una mayor colaboración de la población que los ciudadanos hagan conciencia de que el tema de la seguridad no es solamente la policía. Detallaron que además de zonas comerciales los agentes estarán en plazas, autopistas, carreteras, zonas residenciales y áreas turísticas. Residentes de varios sectores del Gran Santo Domingo saludaron la medida y aseguraron que esto les permitirá realizar sus actividades navideñas tranquilos aunque otros dudan de su efectividad. Siempre todos los años ellos agarran muchos ladrones en la calle que se le toman cartera a la gente. Ya supongo que ya de ayer para acá están dando el doblecito que los ladrones le están atrás, eso es. Si están en la calle sí, porque ahí tienen más cuidado, pues toda la esquina de policía cogen miedo ellos los delincuentes. No hay seguridad al país, no hay seguridad. Entonces que no quiten el ministro, no hay nada. Me han mirado, sí. ¿Cómo? ¿Qué le hicieron? La cartera y toda la vaina, la cartera y golpes, toda la vaina. Las autoridades señalaron que el operativo fue lanzado de forma simultánea en todas las regionales de la Policía Nacional. Por el momento es la información que tengo. Yo retorno a los estudios. Gracias, Jacy, por tu reporte. Y a propósito del tema, nuestra pregunta del día de hoy en Twitter o ex. ¿Cree usted que el contingente policial enviado a las calles podrá garantizar unas navidades seguras en el país? No olvide responder con la etiqueta Opina S.I.N. Y le recordamos que lo haga sin insultos, difamaciones ni malas palabras. En breve estaremos leyendo sus comentarios. La Policía Nacional informó que abrió una investigación en torno a un video viral en el que se observa a un miembro de la institución golpeado a una persona en Los Mina, en Santo Domingo Este. Nosotros no permitimos la violación a los derechos de los ciudadanos, pero también le pedimos a los ciudadanos que respeten la policía, que respeten a los policías, porque ellos son los que están llamados a hacer cumplir el mandato de la ley. Se tiene que haber una comprensión y unos mejores niveles de tolerancia de parte de los ciudadanos y de la propia Policía Nacional. Por eso es que nosotros abogamos, a eso es que nosotros abogamos, de que podamos lograr un mejor nivel de armonía y de tolerancia entre ambas partes. En el video se observa a la gente propinando golpes al individuo, quien cae al suelo mientras los compañeros de labores del policía observan sin intervenir. En otra información, tras una semana de suspensión de docencia debido al operativo policial para detener al presunto sicario Kiko Laquema, las escuelas de Cambita y Los Cacaos reabrieron sus puertas de manera parcial, mientras agentes policiales allanaron este miércoles la vivienda de la ex-suegra del criminal. Nuestro compañero Vladimir Núñez se encuentra en directo desde esa localidad para ampliarnos los detalles. Gracias, buenas tardes. De 67 escuelas públicas, solo 50 imparten docencia desde las aulas, a la que asistió una cantidad importante de niños, según el director del Distrito Educativo de las Comunidades de Cambita y Los Cacaos. Donde tenemos una asistencia hoy de unos 6 mil estudiantes que están asistiendo a esos centros educativos. Los restantes centros educativos, que suman 17, permanecerán cerrados, cuyos estudiantes reciben clases de manera virtual. En esos 17 centros mantenemos la educación a distancia, por la garantía de la integridad física de los niños, del personal docente, administrativo que asista a los centros educativos. Esta mañana se impartía docencia con normalidad en el Liceo Ismael Lorenzo. Nuestra asistencia fue buena, digamos que podríamos tener como un 70% de asistencia de estudiantes. Nuestra matrícula es de 90 estudiantes y vinieron 61 estudiantes. Aproximadamente a las 10 de la mañana, los uniformados se presentaron de manera violenta a la casa de la abuela del hijo de Kiko Laquema. Se están realizando trabajos de investigación para la localización y captura de Kiko Laquema. Ay, yo me siento mal, me siento presionada. Yo, mira, me voy a comer ese desayuno ahora, para ponerme la insulina. Altagrasa Castillo insistió en que su nieto no fue apresado en la calle ni con drogas, como establece el Ministerio Público. Ese niño no sabe ni siquiera hablar, ese niño es enfermo, oíte. Yo quisiera que Kiko se entregue, pero ¿cómo dime? ¿Por qué vi así? Yo no veo a ese hombre. César espera que en las próximas horas el Ministerio Público solicite medida cautelar contra una hermana de José Antonio Figueroa, alias Kiko Laquema, que se mantiene bajo custodia policial y cuyo nombre no ha sido revelado por las autoridades. Es la información que tenemos. Retorno contigo. Gracias, Vladimir, por tu reporte. Autoridades españolas se comisaron un cargamento de 530 kilogramos de cocaína que llegó desde el aeropuerto de Madrid, desde la República Dominicana, oculto entre aguacates. El envío estaba compuesto por tres palés que albergaban 38 casas de aguacates, todas estas con distintas cantidades de cocaína escondida. Cambiamos de tema en el plano internacional específicamente, ya que compareció ante la Corte de la Florida, el expresidente de Barrick, Pueblo Viejo, Manuel Rocha, quien es acusado por el gobierno de Estados Unidos de espionaje a favor de Cuba y a quien le fue incautado un pasaporte dominicano. Así es, de la BOA para nuestra Alianza Informativa Latinoamericana, José Pernalete nos ampliene exclusiva desde Miami. El ex embajador de Estados Unidos, Víctor Manuel Rocha, de 73 años de edad, fue presentado este lunes en su primera comparecencia en el Circuito Federal del Sur de Florida. El Departamento de Justicia alega que el ex diplomático sirvió como agente secreto para el servicio de inteligencia de Cuba a lo largo de varias décadas. La denuncia alega que Rocha buscó y utilizó sus posiciones dentro del gobierno de Estados Unidos para apoyar la misión clandestina de recopilación de inteligencia de Cuba contra Estados Unidos. Después de que el FBI recibió información de que Rocha era un agente encubierto del Servicio de Inteligencia de Cuba, un agente encubierto del FBI procedió a interactuar con Rocha en varias ocasiones. Tanto la esposa del acusado como su representante legal se negaron a dar declaraciones a la salida de la Corte Federal. Está prevista otra audiencia este miércoles donde se le solicitará fianza, pues el ex embajador permanece en custodia de autoridades judiciales federales en Miami. La investigación se ha desarrollado desde el pasado año. José Pernalete, Voz de América, Miami. José, gracias por tu reporte. Para conocer estas y otras informaciones, usted puede acceder a nuestra cuenta de Instagram, es arroba SIN24Horas. También puede encontrarnos en la red social de TikTok con el usuario SIN24Horas. permanece bajo vigilancia.